Hola, yo soy Juan. Bienvenidos a mi canal de ASMR. Bienvenidos un día más a mi canal. Pues en el día de hoy vamos a hacernos dos Food Draft y vamos a ver si podemos superar mi récord personal que es de 126. Lo vamos a intentar hasta que lo superemos. Creo que con las nuevas cartas que están saliendo, pues yo creo que al final se podrá hacer. Y ahí estaremos nosotros para decirlo, hemos superado. Así es que nada, poneros cascos o auriculares. Espero que os guste mucho el susurro y vamos a ver si superamos mi récord. Vamos allá. Y tenemos alineaciones. A ver, 4-3-1-2. Bueno, no está mal. 4-2-3-1. Demasiado MCO, MCD. Bueno, por probar estaría bien. 4-3-3 ofensivo. Me gusta. 4-4-1-1 ofensivo. Ya lo hemos usado. No ha ido mal. Ojito. 4-3-2-1. Esta es la buena con los SDs. Y delante de los centros vamos a por el récord. Mira cómo empezamos con un Pirlo de 94 de MC. Efectivamente. Vamos con otro. Muy bien. Ramírez. Pues te elijo a ti. Otro MC así. Un Rodri. No hay un Rodri. Pero ojito este de John. Vamos con el SD. Leyendas, porfa. No hay leyendas. Pues Blasic. Ahora sí, aquí va a salir leyenda. Tampoco. Bueno, Dibala. Se considera ya. Leyenda. Bueno. De Olofeo también. Madre mía. Venga. Espero que luego me salgan esos SDs delantero-centro. Osoala. Bardi. Pues a Bardi. Lateral izquierdo. Tenemos a Estupiñán. Premier. Bien. Defensa central. ¡Jú! Davis. Defensa central. Tenemos a Jiménez. Antón. Buah. Muchos y no me gusta ninguno, eh. Vamos, no me vale ninguno. Vamos a pillar a Antón por valoración. Y lateral derecho. Vale. White. Este sí. 91 de la Premier del Arsenal. Bien. Portero. Somer. A ver. De química muy mal. Valoración bastante bien. No sé si me van a salir cosas para mantener la valoración y la química. Vamos a ver. Bueno, de momento ya sí. Bien. Leyenda que me sube ahí bastante química. Y dejamos a Somer de 95. Lo anquillo que... Bien. A ver. Siguiente. 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 Me. Me. Uno de estos juega de defensa central. Sí. Sí, 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 sí. Vale. Jugamos con eso. Gol va a ir de lateral izquierdo. Y este que es de la Premier White va a ir aquí perfecto. ¿Qué pasa? Ah, que es lateral izquierdo. Yo no sé si es tu piñán. No. No, 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 no. Bueno, pues lateral derecho de Marcos. De momento hay que jugarlo así. Y bueno, ya si nos ponemos, pues así. Aún así me sigue faltando un defensa central. A ver. Mané de 93 MI. Lo voy a coger por valoración. No lo puedo poner. Más. Valoraciones bajas ahora. Cogemos a Marcos Llorente que puede jugar de MC. Pero no puedo quitar a nadie. Bueno, pues ya tenemos el primer SD. Que va a ir aquí. Ya tenemos 31 de 33 en valoración. Y por aquí. Hansen de 97. De los demás no puedo. Así es que la pillamos. Buena valoración. Bueno, y vamos con los reservas. Vamos a ver. Vale, nos sale Puskas. Espérate. Este Cafo es lateral derecho. No, estábamos como antes, ¿no? No, no, no. Ahora sí. Puedo ponerlo de lateral derecho. No, pero me sigue faltando el defensa central. O sea que este no. Hay que coger a Puskas y ponerlo de SD. Ahí está. Vale. Entonces el de 89 lo puedo poner por el de 78. Subimos a 92. Nos falta un punto de química también. Vale. Defensa central, Kringu. Pero no sé si me valdría. O sea, no sé si la química... Yo te diría que no. Voy a coger a Smodix de 90. Y lo ponemos por Llorente de 84. Quedan tres. Cafu. De 94. Es carrilero derecho. Puedo jugar como lateral derecho también. Lo pillaremos por mejorar un poco. Ah, atrás, pues mira. Química 33 de 33. Pero este de 77 me va a joder la vida. Totalmente. Porque defensa central que me valga. A lo mejor luego con el entrenador lo podemos apañar un poco. Vamos a coger a Leo Messi de 90. Y quitamos a Demarcos. Nos sube a 93. Último jugador. SD es portero, MCD y defensa central, Geray. Que a lo mejor incluso si pillamos a Geray. No, ya no. Yo, Félix de 88. Es que ya no hay... No hay mejor. Vale, pues... Voy a coger a Geray de 81. Sí, a Geray de 81. Vale, vamos a ver si nos sale un entrenador de la Bundesliga. Este es alemán. 33 de 33. Pues sí, señores. Tenemos récord personal 126. Parecía que no, parecía que no, parecía que no, parecía que no. Pero al final, pues volvemos a el récord personal. Y no, de momento, seguimos sin poder pasar este 126. Fijaos el circulito azul del 126. Mirad lo que queda. Yo creo que es lo que se podría hacer. Un 127, 128 incluso. Según el juego, se podría conseguir. Pero de momento no lo conseguimos. Y tenemos alineaciones. Vamos a ver. 4, 5, 1. No me gusta. 4, 3, 3 con falso 9. No está mal. 3, 5, 2. No. 4, 1, 2, 1, 2 en rombo. No está mal. 3, 4, 2, 1. Este está muy bien. Este está muy bien. Vamos a verlo. Con este vamos a conseguir el récord. Bueno, de momento, meh. Tenemos aquí un Halan de 91. Salen pocas cartas de Halan mejores, eh. Voy a pillar. DSD. Pues muy bonito este Puskas de 94. A ver, otro SD por aquí. Pues muy bien este Cruyff de 95. Vale, vamos con los MDs. A ver si estamos en esta línea. Ni tan mal. Voy en Marez. Que me haría poca química, la verdad. Porque salen pocos. Tenemos a Nico. Pero por valoración. Pues voy a coger a Marez. Aunque no me va mucha química. Como MI. Tresor, Premier, Galeno. No. No me vale ninguno. Vamos a coger a Carrasco, que tiene 84. Vamos con los MCs. Vale, tenemos este Valverde. Alex Tellez. Me haría química. 86. Este Valverde. Mejor. Haz el check de 3. Así es que este. Valverde de 90. Vale. Que lloro. Goretz. Y Modric. Sí. Pero es que es una pena, eh. Voy a coger a Que lloro. Para luego valoración. Defensa centrales. Empezamos muy bien con este Vidic. Ojo. No. Vidic. Mira. Yashin. De 93. Y no sale como defensa central. Pues lo vamos a aprovechar, ¿no? Y otro más por aquí. Chris Jericho. Aquí, vida. En fin. Muy lamentable a Chris Jericho. Me ha gustado. Portero. Esta está muy bien. Una y Simón. Bueno. Y este Ederson. Bastante mejor, eh. Una pena dejar pasar a este. Ah, el portero no me lo puedo jugar. Ederson. Vale. Valoración 91. Química 29. 29. De 33. A ver, portero por aquí. No me lo podía jugar. Pues... Mamardas Billy. Vale. Vale. Dedito. Estén está. Por... Chris Jericho. Y la defensa está perfecta. La defensa no vamos a tocar nada. Así es que la valoración alta. Güven Moï. Aquí ya hay que pensárselo. Tenemos... M.I. Searer. De 91 por Carrasco. Muy bien. ¿Qué más? Nedved. Sale ahora... Toure DMC. Sí. De 88. Aquí. Y pues me falta... Este Mareth. A ver. Nada. Por aquí... Cojo a Benzema. Espérate. Lo tenemos 33 de 33. Poniendo a Benzema. Y bueno. Pues ahora ya es conseguir valoraciones altas. Como esta de... Fred. Vale. Pero... Podemos aprovechar. Y quitar a ese Benzema. Y poner pues a Eusebio. O a Raúl. En este caso a Raúl. Que me hace también check de 3. Y nos quedamos ahí muy bien. 91 de valoración. Vamos a ver. Si esto se sube o no se sube. Di María de 94. Bien. Quitamos a Cris Jericho. Sube a 92. No sube de momento a 92. 87 de Mateos Cuna. O Cunha. Y quitamos a Mamardas Feliz. Y ahora sí sube a 91. Hay que seguir. Hay que quitar el de 84. Alguien mayor de... Juli de 94. Muy bien. ¿De qué puede jugar? De MC. Ahora mismo. Y el de Ituré de 88 por Carrasco. 92. Nos quedan dos. Tenemos que sacar uno que tenga más de 87. Que es el más bajo que hay ahora mismo. Bien. Alisson. 94. Portero. Y tenemos uno de 90. Pues mira. Lo vamos a coger. Lo vamos a poner por Mateos Cuna. O Cunha. Y directamente a portería. Vale. Vaya equipito. Se me ha quedado, eh. Habría que quitar ahora a Marez. No. A Ture que tiene 88. Vamos a ver el último quién sale. Fíjate. Fíjate. A Itana Bonati. Bonmati. Balón de oro. Nos sale también a Hansen. Vaya... Vaya pedazo de... De última tirada, eh. Vamos a coger a Itana. Podría poner... Se puede poner. Por Valverde de 90. Valverde puedes jugar. Estaría increíble. Podrías jugar DVD. De 90. Vale. Quitamos a Ture. Y tenemos récord personal. 126. Pero, pero, pero. Qué espectáculo. Vaya footra. Y de entrenador. Y Manol. Claro que sí. Pues señoras y señores. 126. No se puede superar esto. No se puede. Aunque aquí diga que sí. No se puede ahora mismo superar esto. Pero qué equipo es este. O sea. Es que mi peor jugador es este no 20. Bueno, el de 89. Pero qué equipo. Madre de Dios. Impresionante equipazo, eh. Pues espectacular footra. No se puede superar. No se puede superar 226. Que es mi récord personal. No sé qué habría que hacer más para poderlo superar. Quitaré ese mare. Pero no sé si poniendo otro. Pues subiría yo. Diría que sí. Pero es que no sale. O sea. Es lo que hay. Bueno, la gente. Seguiremos intentándolo. Hasta que lo superemos. Muchas gracias por haber estado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.